Jóvenes, tienen que prestar más atención a la educación. Aparentemente, pandilleros estaban amedrentando a los transeúntes. Esto va dedicado con mucho respeto para nuestra nación, nuestra única bandera, una sola Latinoamérica. Jóvenes, ustedes tienen todos los medios para poder salir adelante, tienen las comodidades, pueden exigir también más comodidades. Así como se ven gente que sale adelante, ya sea en el graffiti, como MC, se ve también a muchos jóvenes que van y no hacen nada al final. Tienen que meterle ganas y hacer lo que les gusta. Hagamos lo que nos gusta. Si a alguno le gusta hacer música, graffiti, algún arte, es hacerlo el 100% para ser gente de bien y con un propósito en esta vida. Quiero limitarle una mitad, de lo demás ya lo paga usted. Si me emborracho no se le pere. Somos el parche, punto y aparte, haciendo hip hop. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!